Que vaya a aportar cosas nuevas a la ciudad y que no se olvide de la experiencia también. Yo creo que es muy importante también considerar la experiencia. A veces llegamos a nuevos proyectos como el ser presidente municipal de Celaya y lo que platicamos hace un momento es que hay cosas buenas que se hicieron. No todo fue negro, no todo fue malo. Hay experiencias buenas que hay que mantener, hay que quitar las malas, obviamente hay que quitar aquello que no funcionó, pues darle un giro a ello y las cosas buenas mantenerlas, ver cómo se mejoran, pero sí mantener la experiencia también yo creo que es importante.